En Guayaquil continúan los preparativos para la visita del Papa Francisco. El vicario realizará la misa campal en el Parque Samanes. Acerca de un mes de la llegada del Papa Francisco a Ecuador, en Guayaquil existe gran expectativa entre los ciudadanos, quienes aseguran que la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica es una bendición para el país. Viene a visitarnos a nosotros y a darnos más vida, que Dios nos ayude, nos cure de las enfermedades, nos bendiga. Ayuda al Ecuador, lo que es una bendición de Dios que nos manda. Para nosotros es una bendición que el Papa venga a visitarnos el Ecuador. Eso va a fortalecer mucho la fe y más que todo las personas que están un poco alejadas, pues esta es la oportunidad para que vuelvan a integrarse a este mundo. En las calles del centro de Guayaquil, la venta de estampas, rosarios, camisetas, gorras y otros artículos religiosos, con el rostro del Papa Francisco, ya se observa en pequeños y grandes establecimientos. Iván Ortiz y Rosario Álvarez detallaron cómo ha sido la actividad comercial en los últimos días. Definitivamente los peligreses, la Iglesia Católica, los hermanos, comienzan a preguntar y nos exigen a ver qué más cosas tenemos, por eso que han comprado banderas, las camisetas, las gorras, los bolsos, o sea, diría en general todo están llevando. Están viniendo bastantes a comprar, rosarios, denarios, de todo un poco. Si el Papa viene, se vende bastante, sí se vende. En tanto, los preparativos para la misa campal que dará el sumo pontífice en Parques Amanes continúan, según detalló César Ruiz, viceministro de Infraestructura del Transporte. Estamos encargados de realizar trabajos, sobre todo de limpieza, desbroce y desbosque de toda la maleza que ha existido en las 50 hectáreas que vamos a utilizar justamente para la visita del Santísimo Padre. Tenemos previsto, además, hacer caminos de circulación, los cuales van a tener una capacidad portante adecuada para la circulación del Papa Móvil. Se prevé de manera tentativa que el 15 de este mes, el 15 de junio, estén ya concluidos dichos trabajos. El pasado martes, durante su visita a Guayaquil, el presidente Rafael Correa recorrió los terrenos de Parques Amanes, donde se realizará la misa masiva del Papa Francisco. Allí interviene actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo quisiera reiterar mi agradecimiento al Vaticano, a la Conferencia Episcopal, por la correcta decisión de hacer la misa en el Parque Los Amanes. Sin mayores problemas, pues, podremos albergar 1.200.000 personas con todas las seguridades, vías de escape. Con alegría y emoción, el pueblo ecuatoriano se prepara para recibir al Papa Francisco, quien se prevé que esté en el país entre el 5 y el 8 de julio. Está bonito.